El autor del proyecto de la Estátua de la Libertad fue Augusto Bertoldi y se supone que para su proyecto se inspiró en Écate. Écate es una figura de la antigua religión griega y se encuentra en la mitología. La mayor parte de las veces se muestra sostenido un par de antorchas. Fue asociada al conocimiento de hierbas y plantas. Aparece en el himno homérico a Deméter y en la Teohonia de Hesiodo, donde es promovida como una diosa. Augusto, el escultor. Con la ayuda de Gustavo Eiffel, autor de la famada Torre, para la confección de la importante armadura metálica interna de la estatua. Fue inaugurada en 1886, en la pequeña isla de la Libertad, a la entrada del puerto de Nueva York, a poco más de dos kilómetros y medio de la batería, el punto más al sur de la isla de Manhattan. Esta figura hueca, formada por placas de cobre. Fijadas a una estructura de hierro, se alza sobre un pedestal de granito y hormigón de 27 metros, que reposa en gruesos pilones también de hormigón de 6 metros de profundidad. Situada en el centro de un antiguo fortín militar, con forma de estrella de 11 puntas. La estatua está cubierta de una toga romana, y en la rola en la mano derecha la antorcha de la libertad. Mientras que de izquierda sostiene una tablilla con la fecha de julio de 1776, día de la declaración de independencia de los Estados Unidos. La importancia de la estatua, además de por sus valores artísticos y de ingenierías, se basa en un valor simbólico que representa, como un gesto de amistad internacional y un canto a la idea de la libertad. Este coloso, de cobre, de 48 metros de altura, fue incluido por la UNESCO en la lista del patrimonio en 1984. Regalo del pueblo francés al pueblo americano, símbolo de la democracia. Ha acogido a la entrada del puerto de Nueva York, del superestal de la Isla de Libertad, a millones de migrantes que poblaron los Estados Unidos en los finales del siglo XIX. Y al llegar y divisarla, los inmigrantes derramaron abundantes lágrimas de alegría.